hola a todas buenas a ver hoy volvemos con otro vídeo de la serie pigmentos si recordáis las que visteis el número uno os dije que iba a hacer una serie de vídeos para saber pues qué usos les podemos dar a los pigmentos entonces en este vídeo de hoy vamos a ver cómo los podemos utilizar de dos maneras más añadidas la otra en el otro vídeo si os acordáis los utilizamos mezclados con la pasta de modelar y para hacer nuestro fondo hoy ahora lo veréis vamos a utilizar dos maneras nuevas primero estáis viendo que estoy utilizando una cosa que me compré en Scrum Maniacs que es un álbum de 20 hojas de a4 de una cosa que se llama collage paper de la misma diseñadora que mi cuaderno este que tengo grande de art journal vale como veis se aplica como si fuera un papel de decoupage yo he utilizado el mod podge para pegarlo y encima como podéis ver como es una hoja fina yo le he puesto una capa de de gesso transparente para protegerlo pero ahora vamos directamente a nuestro primer uso de los pigmentos que he hecho he mezclado unos poquitos polvos de pigmento con gesso blanco eso modifica el color de nuestro gesso y encontramos nos encontramos con una pasta de color que la podemos utilizar que a la vez que imprimamos nuestro papel le estamos dando color de una forma muy rápida echando solo unos polvitos que es lo que he hecho yo lo he ido aplicando con la espátula y que ya tenemos un fondo en distintos tonos de azul y blanco contra más lo mezcléis pues más se quedará todo homogéneo a continuación voy a añadir en esas zonas que están más vacías con la pasta de modelar voy a añadir unas cuantas flores más y cuando estén veréis el segundo uso tan fácil tan fácil pero que da muy buen resultado para utilizar nuestros pigmentos después de limpiar mi esténcil he decidido que también iba a añadir en ese hueco que hay tan grande azul unas mariposas bueno como si estuvieran volando en un cielo de flores de repente ya sabéis que se me ocurren cosas dejando fluir la imaginación con la misma espátula si podéis ver recojo los trozos que me parece que sobran para dejar unas mariposas limpias sin más textura alrededor y ahora primero os tengo que pedir disculpas porque como veis he terminado el vídeo de grabarlo esta mañana estaba nublado me ha parecido que había suficiente luz y no la hay pero bueno en realidad como no es una cosa lo que hay que ver no es muy muy importante sino más que nada es aprender en este caso como veis que los pigmentos los podemos utilizar mezclados con agua y conseguimos como una acuarela entonces podemos pintar nuestras pastas podemos pintar los dibujos podemos darle color como si fueran acuarelas la diferencia que encuentro yo es que es tiene mucha más saturación que una acuarela y que si vais pintando encima enseguida podéis encontrar que el color sube bastante más rápido pero es muy fácil o sea hoy hemos visto que la podemos mezclar con gesso para modificar el color de nuestra imprimación y que mezclándolos con agua podemos convertirlos en acuarelas así que os dejo con las pinturas como podéis ver yo sigo recogiendo los los pigmentos que tengo encima de la base que me sobran en principio aunque luego pues ya veréis que igual vuelvo a echar un poquito más para darle más saturación no los tiro como veis estoy con unas hojas de libro estoy añadiendo ahí encima todo lo que me sobra y con esas hojas mismas después veréis que cortaremos unos trocitos con los dedos rasgaremos unos trozos y haremos nuestro título ¡Gracias! 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 y ahora como podéis ver encima de las mismas hojas de coláis que hemos pegado he decidido que son muy pálidas para mi gusto ya ya sé que soy así y entonces de los mismos tonos parecidos he puesto encima antes ya he puesto el rosa ahora he puesto azul y después me veréis que también he añadido un poquito amarillo y un poquito de amarillo y un poquito de naranja para que las flores sean un poco más llamativas pues como a mí me gusta por ahí encima estáis viendo una hoja de art journal que hice con los restos de otra de las técnicas que se puede hacer con los pigmentos que ya os enseñaré otro día y encima de esa hoja que hice con los restos voy añadiendo todo lo que me está sobrando como veréis después está quedando un fondo quedará un fondo muy muy chulo que será la base para nuestra o para en este caso para mí para un próxima una próxima página de art journal Tendréis que disculparme hoy por el tono de del color del vídeo que no me gusta mucho pero es que lo he grabado esta mañana y estaba bastante nublado y por no encender la luz de artificial he querido hacerlo con luz natural y ahora me doy cuenta que quizás falta un poquito de luz está el tono así un poco como frío pero bueno son cosas de la climatología y que no he querido encender los focos pero bueno creo que para ver lo que es la técnica en sí pues ya podéis ver que es muy fácil es mezclar nuestros pigmentos con estos colores que tienen tan chulos con agua y conseguimos una acuarela para ir decorando nuestra página ahí veis otra vez los restos que van quedando ahí un fondo que será súper 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 chulo mientras voy mirando y explicándoos el vídeo pues se me van ocurriendo cosas y es que esa hoja que yo os he dicho que puede ser la base de un art journal en realidad también la podéis utilizar pues por si queréis estampar flores hojas o lo que queráis y luego recortarlas y ya tenéis unas flores pues súper chulas de colores es decir que no siempre lo que los restos que utilizamos tienen por qué ser para otra página de art journal pueden ser para hacer recortes para un fondo de nuestros títulos para recortar formas y ponerlas para decorar otras páginas o sea que eso es lo que vuestra imaginación desbordada os lleve a hacer eso es libre yo digo lo que se me ocurre en ese momento pero que después igual podemos hacer otras cosas lo importante siempre es aprovechar y no tirar nada vale ahora estos rotuladores que estáis viendo en verdad son unas ceras que compré en el Lidl y que pensaba que iban a ser un churro pero bueno son bastante cremosas y bueno pues tienen su juego por un precio bastante módico y bueno para tener a más a más sin gastarse demasiado pues está muy bien ya veis que voy haciendo pruebas y en realidad tampoco no sé muy bien sabéis voy haciendo primero puesto negro para el cuerpo después he puesto un poquito de blanco para extender el negro después he puesto un poco de azul y después creo que no me equivoco exacto he cogido unos gelatos para hacer una de las mariposas en un contorno distinto de la otra para que resalten un poco entonces a la otra le añado un poquito más de azul un borde en rosa con los gelatos a las flores y bueno ya sabéis que si no añado un poco de color al tema rellento ahora como podéis ver he vuelto a añadir en este caso pigmentos azul del color azul azul no sé si tiene algún nombre añadido para que tenga un poco más de contraste la mariposa y he añadido por el centro de las flores un poco más y luego me gusta mucho lo de los salpicones porque bueno es una manera de rellenar el agujero que está vacío vale ahora veis esa hoja que es de todos los restos que hemos ido aprovechando de nuestros pigmentos con los dedos he rasgado lo que es los bordes donde no hay letra de libro porque es una hoja de libro viejo vale entonces en las partes donde no hay letras he escrito mi título y lo he remarcado con boli y ya está hasta aquí una página con pigmentos en forma de acuarela besitos y ya está hasta aquí